Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad que no me sienta nada bien Querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad que no me sienta nada bien Querida, querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad que no me sienta nada bien Querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad que no me sienta nada bien Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad que no me sienta nada bien Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar a enfermería Sin yo te...